En la tercera jornada, Deportivo y Real Club Deportivo Español. El Español es el colista después de haber perdido frente a Real Madrid y Athletic. Y el Depor, que empezó perdiendo en el Bernabéu, ganó en la pasada jornada al Málaga. La primera de ataques para el Español, galopando por banda izquierda Luis García. Y la ayuda del delantero Centro Riqui va a provocar el primer córner del partido, regalando el primer balón al equipo catalán. Córner desde la banda izquierda que pone en movimiento Luis García. El remato de cabeza de Nico Pareja y el balón muerto, más atento que nadie, José Callejón para abrir el marcador en el minuto 19. Dedicatoria arriba al cielo, es el primer gol del Español en esta temporada. Y Callejón que se acuerda de Dani Járquez, el capitán que nos abandonaba trágicamente en este verano. La reacción del Deportivo arranca ahí. Sensacional el giro de Valerón, dejando absolutamente solo a Adrián, que rompe a Kameni y pone las tablas en reacción al minuto 27 de juego. Soberbio el canario, Juan Carlos Valerón. Ahí lo vemos, el pase sensacional después de su giro de 360 grados. Y fantástica también la resolución del asturiano, Adrián, empatando el partido en el 27. Pero el Español tenía muy claro que esta tenía que ser su tarde noche. El centro desde la banda y el remate anticipándose a todos de Forlín para poner el 1-2 en el marcador. Gol del argentino en su segundo partido en Liga y el central que adelantaba al Español. En el inicio de la segunda mitad, uno de los expresores que comienza a funcionar en medio del partido, el gero Teixeira Vitienes, mandó que se apagase. Y a continuación llega ese gol de un ex. No hay peor cuña que la de la misma modera. Y Joan Verdú, que este verano se marchaba desde el Deportivo al Real Club Deportivo Español. Hacía el 1-3 en el marcador, no hay fuera de juego. El pase sensacional y Joan Verdú, que recibía la pitada de la que hasta hace muy poquito tiempo era su afición. Más para el Español, que con el 1-3 seguía sin cansarse. Y en esta ocasión Callejón está a punto de convertir el segundo en su cuenta particular. El Granadino la cruzó a la derecha de Dani Aranzubía. El Deportivo apretó con todas las naves arriba en el último cuarto de hora. Y esta jugada embarullada dentro del área con Pablo Álvarez por los suelos. Se convierte en el 2-3 en el marcador, la empuja el Asad. El Tumecino a la portería que defiende Kameni. Últimos minutos de presión del Deportivo, pero sin ocasiones. Y Joan Verdú, que era despedido así por la hinchada de Riazor. Después de mancar un gol, Conchiquino le cambiaba. Y se llevaba la gran pitada del estadio de Riazor. La última del partido para el Deportivo, el córner desde la banda izquierda. Seguro Kameni. Y el silbato de Teresera Villanueva, que significaba los tres primeros puntos en esta temporada para el español. Los mismos puntos que suma el Deportivo en la tabla clasificatoria.